Ella es una super estrella viral con un seudónimo inspirado en su perro. Bienvenidos a Miss Moyo Español, y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro Top 10 mejores momentos de Jenna Marbles. En esta lista veremos algunos de los momentos más memorables en los videos de Jenna Marbles, una youtuber reconocida que ha estado activa en la plataforma desde 2010. Su canal cuenta con alrededor de 20.200.000 suscriptores actualmente. Número 10. ¿Cuándo consiguió a sus perros? Hasta las personas que no han llegado a escuchar hablar mucho de ella probablemente sepan algo acerca de sus perros. Decir que son extremadamente importantes en su vida sería desestimarlos. El apellido real de Jenna es Mowry, pero para crear su cuenta de YouTube tomó el nombre de su chihuahueño Mr. Marbles. Después de Marbles, adoptó un galgo italiano llamado Kermit, y después su novio adoptó a otra que se llama Peach. Si eres fan de Jenna y además te encantan los perros, seguramente te lloraste cuando viste los videos en los que ella ve a sus perros por primera vez. Número 9. Cuando se reportó enferma a lugares en los que no trabaja. Estos son los videos de los que salieron sus alter egos, Jessica Messica y Ada Meleñador. También nos enseñó lecciones muy importantes como escribir el nombre de la guardería en la que dejaste a tu hijo para que no lo pierdas. La misma Jenna ha mencionado varias veces que su fuerte no es hacer bromas, pero su propia rareza es uno de los motivos por lo que estas llamadas son tan graciosas. No solamente es mala con las bromas, sino que también se siente culpable después de hacerlas, y esto lo hace aún más divertido. Cuando lo ha hecho con Julian, quien de hecho es bastante bueno o con las bromas, Jenna nos ha dejado más de un momento digno de recordar con esas llamadas telefónicas. Número 8. Cuando talló calabazas con Miley Cyrus. Este video es exactamente lo que dice Jenna disfrazada de Miley Cyrus del 2013 mientras talla una calabaza. Ah, ¿creyeron que Miley iba a salir en el video? Pues no, pero es mucho mejor. Jenna se divirtió mucho haciéndolo, y definitivamente no lo hizo con el afán de burlarse. Podemos ver a la youtuber imitar la obsesión de Miley con las lenguas, su compromiso hizo aparente promiscuidad. También hizo que Julian se disfrazara del papá de la cantante Billy Ray. Julian hace infinidad de chistes sobre la extraña relación que el personaje tiene con su hija. El verano siguiente, Jenna subió una segunda parte llamada Cocinando por Miley Cyrus, que se trata prácticamente de lo mismo, pero es igual de divertida. Número 7. Reflexiones desde una bañera. Si has pasado más de un minuto en el canal de Jenna, sabes que su mente es un lugar realmente extraño. Jenna es un alma creativa. Su mente siempre está repleta de pensamientos e ideas, así que en vez de procesarlas en privado, decidió invitarnos a verla haciéndolo en voz alta. Y es así como nació Reflexiones desde una bañera. Esta serie de dos partes nos muestra a Jenna sentada en su tina de baño con un vaso de vino, diciendo todo lo que le llega a la mente. La mayoría de las cosas que dice no tiene ningún sentido, pero algunas de sus preguntas son bastante interesantes. Número 6. Jenna es muy mala con las bromas. Los videos de bromas son muy populares en YouTube, y a pesar de que Jenna sabe que es muy mala haciéndolas, no quita el dedo del renglón. Y no solo colpé la silla, pero también colpé detrás de la silla, lo que definitivamente lo va a fallar. Y también el canto de barba, el papel de papel, la sopa, la cinta y las dos cantidades. Ya saben cómo es Jenna, así que sus bromas tienen que ser elaboradas. Por ejemplo, la primera broma que intentó hacerle a Julian, en donde fingió haber sido asesinada para que él la encontrara así cuando regresara del trabajo. O la vez en la que lo sorprendió con un baile de graduación improvisado en su sala. ¿O más bien era una navidad en la sala? No, esperen, hizo ambas cosas. Y en realidad a ninguna de las dos las puedes llamar bromas. Este tipo de videos no son como los demás en YouTube, eso es lo que los hace diferentes. Número 5. Jenna se disfraza de Hillary Clinton. Su actuación de Miley Cyrus fue divertida, pero los videos de Jenna disfrazada de Hillary Clinton son simplemente icónicos. A pesar de que Donald Trump ha sido de las figuras más parodiadas, Jenna pudo encontrar mucho material divertido para utilizarlo en su actuación como Hillary. Como siempre, justo cuando el mundo la necesitaba, Jenna subió esta representación bastante atinada de la candidata por el partido democrático a la presidencia. Jenna actúa como Hillary con extraños movimientos de brazos, risas falsas y muchos chistes sobre intentar llegar a la población más joven. Podríamos decir que fue hilarante. Número 4. ¿Cómo hacerle creer a las personas que eres guapa? Con 67 millones de vistas en octubre del 2018, este video que se subió en 2010 es el más visto en su canal. Los videos de Jenna solían verse así, pero este fue particularmente llamativo tanto para los fans como para los visitantes ocasionales de su canal, pues en el video ella es totalmente honesta. Jenna demuestra cómo el maquillaje y otros productos de belleza pueden alterar por completo la apariencia de cualquier chica. Hay incluso un chiste muy rápido de su maestría inútil. Y podemos escuchar la famosa canción de Rick Astley en el fondo. Con momentos como este, es comprensible por qué Jenna conquistó el mundo en YouTube. Número 3. El salón de belleza de Jenna y otros experimentos de belleza. Ok, creo que estoy terminada. Jenna no es una gurú de la belleza, o como ella les dice, youtubers. Sus viajes constantes a las tiendas de belleza le dan muchas ideas como para no intentar hacerlas en su canal. Los suscriptores se diviertan al verla teñir su propio cabello, rasurarse las cejas, ponerse uñas acrílicas ella misma, y más DIYs que resultan terriblemente mal. Estos videos les dan a todos los creadores de contenido de belleza mucha pena ajena. Sin embargo, si estás aquí solo para ver a Jenna divertirse y vivir su vida, entonces no te vas a arrepentir de ver ninguno de estos videos que están llenos de momentos memorables. Número 2. Los mejores 100 capas de cosas. El mejor ejemplo de Jenna en el género es este video en el que hace los tags de belleza añadiendo su propio estilo. Durante el verano de 2016, toda la plataforma estuvo obsesionada con poner varias capas de diversos productos, y Jenna era parte de esa comunidad, así que naturalmente hizo todos al mismo tiempo, y se puso 100 capas de esmalte para uñas, labial líquido, base, spray para broncear, spray para el cabello, y pestañas falsas. El resultado no fue nada lindo, de hecho fue más bien aterrador. Pero era lo que la comunidad de los videos de belleza necesitaba para terminar con esta moda. Jenna Marbles, la aniquiladora de modas. Antes de revelar nuestra posición número uno, aquí tienen unas menciones honoríficas. El chico viene a ti, empieza a danzar a ti, te giras y le dices uno de estos. Permit Landshark. Marble Landshark. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para ser notificados de nuestros videos más recientes. Tienes la opción de ser notificados sobre videos ocasionales, o sobre todo, si estás en tu teléfono, asegúrate de ir a configuraciones y activar las notificaciones. Número uno, cualquier video en el que esté molestando a sus perros. Adoramos e idolatramos a Jenna, pero hay que admitir que el verdadero motivo por el cual vemos sus videos son sus perros. Cualquier video que muestre a Jenna interactuando con sus mascotas se vuelve inmediatamente disfrutable, especialmente si sale molestándolos. Tiene varios videos de cómo molestar a tus perros, y en conjunto tienen aproximadamente 20 millones de vistas. Nunca les ocasiona daño psicológico, aunque esta boda probablemente les haya dejado secuelas de por vida. Honestamente, sus perros son tan extraños como Jenna, así que podemos dar por hecho que lo entienden. Como espectadores, simplemente no podemos tener suficiente de estos momentos. ¿Están de acuerdo con nuestra selección? Chequen estos otros grandes videos de Miss Moyo Español. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para ser notificados de nuestros videos más recientes. ¡Gracias!